¿Qué es lo importante de Inglaterra? ¿La peor grande? ¿No por la Amazonia? No, ¿cuál por ejemplo se debe a la yungla de Yucatán? ¿Me han conocido mucho grande? No, 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 no... ¿Pero cómo es la peor de la Amazonia? La Amazonia... Yo creo que depende del país por lo que pasa, ¿no? He dividido entre diversos países Pasa, inicia aquí en México y luego a Guatemala, a Belice, a Honduras... Venezuela... Es la misma yungla... ¿Venezuela? Pero no hay un nombre... ¿No, Brasil es la Amazonia? No, Brasil es la Amazonia... Pablo, ¿no? ¿Qué hiciste aquí abajo? Aquí, por ejemplo, aquí no hay... ¿Tiene su opinión, Dr. Brianti? Sí, los avolteri ellos son debajo de nosotros, básicamente como tú fuera... Esos sí, estos son… ¿ciejo abajo y 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